En el quién es quién de las mentiras de esta semana se desmintieron las siguientes campañas de desinformación en los medios. Reforma y el Norte mienten para descalificar la puesta en marcha del acueducto El Cuchillo 2, obra destinada a mitigar los problemas de agua de la ciudad de Monterrey y su zona conurbada. La obra está completa, pero el charla a andar toma de 7 a 10 días para llenar 90 kilómetros de tuberías y depósitos de agua. Se puso en operación la primera etapa de la obra el pasado 13 de septiembre, donde se retiró el tapón de la obra de toma y se arrancó la planta de bombeo cero. Con ello, se inició el llenado paulatino de la tubería y sus tanques de sumergencia que, por seguridad técnica, requieren cerca de 10 días para llenarse por completo. Se afirma en Reforma y otros medios que en el presupuesto para dos mil veinticuatro se endeuda al país, advirtiendo de un supuesto nuevo Fobaproa. El endeudamiento del gobierno en relación con el PIB es de los más bajos, no solo respecto a otros gobiernos mexicanos, sino también respecto a otros gobiernos del mundo. Nuevamente, el Reforma afirma que se está intentando imponer un nuevo impuesto al ahorro, lo cual es totalmente falso. Infobae, Ricardo Alemán y algunos otros medios y publicaciones afirmaron que en el presupuesto se comprará un nuevo avión presidencial, lo cual es falso. La Sedena aclaró que no se comprará un nuevo avión presidencial. León Krause, Emilio Álvarez y Casa, Sergio Sarmiento, Javier Lozano, entre otros, se quejaron de la participación de Rusia en el desfile del 16 de septiembre, sin comentar que en el sexenio de Felipe Calderón ocurrió exactamente lo mismo y que es común la participación simbólica de países extranjeros en este tipo de desfiles militares. Estas fueron las principales mentiras de la semana. Recuerde que hay que informarnos con cuidado y es importante verificar la información antes de compartirla para frenar la infodemia. Mañana era 360.